Empieza atacando Timeretics, mapa de Timeretics, pick de Pearl, composición 10 de 10, composición del out, de momento ninguna troleada, Kellogg's cogiendo el medio, torreta, muro de Viper, muro de Harbour, de momento bien, tocando todo, pero bueno esto es un split B y se han comido que es un fake rotación para A, viene el muro, buen muro, buen perro, limpian todo backside, entra Kellogg's, plante completamente gratis, plante flojo, este plante es complicado porque solo está plantada para esta zona de aquí, y para la zona de ZT a lo mejor, es decir, tienen que quedarse en toda esta zona, esta zona la tienen que mantener y estaría bien que algún jugador ganara ZT, vale, a priori el movimiento de Mixwell entiendo que va a ser para flashear a su compañero o ganar con su compañero ZT, vale, pues no, pierden, no ganan espacio, el smoke es bueno, Oscar está aguantando, tiene la flash y entiendo que va a flashear ZT, por eso está ahí, van a flashear ZT en algún momento, vale, pues no, no flashear ZT, bueno, pues es imposible ganar la ronda así, ¿no? tienes la bomba mal plantada, no te puedes ir larga porque encima te han ganado la espalda, no vas ZT, no tienes ZT, y lo único que te queda es esto, te hacen el retake rápido y te lo ganan, porque al final no has hecho nada agresivo cuando estabas en inferioridad además, entiendo que es obvio que sea obvio, al final lo tienes que hacer, porque no te queda otra, o sea, tienes que buscar algo, putada, putada, bueno, ronda de pipas, no pasa nada, vale, sheriff para Kellogg's, para ver si rasca algo, para intentar, sheriff de Boo, no estoy muy de acuerdo con esa compra, pero bueno, creo que la utility es súper importante para el centinela, sobre todo los molis para poder jugar post plan, pero entiendo que en una primera ronda de armas como es la tuya, no hace falta tanto, vale, 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 bueno, es una eco, nice try, y ahora viene la bonus de footballist, limpian B con la flash, y ahora uno de los grandes problemas que va a tener el equipo heretics, es lo que os estaba diciendo, dos chalecos pequeños, estás jugando contra Vandal, Bulldog, que de una te mata, y luego la utility, Boo solo tiene un Molly, y Kellogg's tiene todo, Molly tampoco es ningún drama, muro, está bien, cogen el orbe, perfecto, ¿cuántos orbes tiene Zik? Está a tres orbes del ulti, Kellogg's se la está jugando el solo, viene el muro, para partir por la mitad, viene el lobo, para retaquear el medio, porque entiendo que lo han perdido, lo meten en arte, los pibes saben que han retaqueado arte, entiendo que footballista ahora tiene que hacer un movimiento, si os fijáis, porque lo que ha hecho heretics es tomar esta zona de aquí, ellos no la tienen, por lo tanto, tienen que ver si están cogiendo esa zona de arte, y tienen que provocar la rotación, esto es bueno para el equipo de heretics, principalmente porque, si os fijáis, en esta zona de aquí, hay tres jugadores preocupados por estas dos zonas, y ahora mismo solo hay un jugador, en la parte de momento la call es bastante buena, han tardado mucho, y han limpiado, han tardado mucho en ejecutar, la call es buena, pero han tardado mucho, están esperando al lurkeo de Boo, y esto es malo, porque estás yendo al stack, porque no has ganado ningún tipo de formación, porque la habilidad que tenías, que es el perro, la has gastado para provocar la rotación del equipo de footballist, y no has aprovechado el timing que te ha provocado esa rotación, de que ellos tenían que limpiar, porque tú no sabías que tenían que limpiar, pull para Boo, le echan de ahí, ganan la posi, lo está haciendo perfecto Falling, Mr. Falling lo está haciendo perfecto, matan a Zik, con la piña, y ahora, este es uno de los problemas, es que tienes que entrar al segundo 30, ellos saben que tú tienes que entrar a ese segundo, han echado a tu lurker, Mr. Falling sabe que tienen que ejecutar side, hay tres pibes en el side, GG. La call de ir B es muy buena, el timing de ir B es muy malo, el lurkeo es muy malo, van A, meten la presión, cogen el orbe, y ahora entiendo, que cuando se vayan hacia atrás, harán presión arte, y luego puedes hacer split 3-2 arte, o siempre puedes hacer split B, o ejecute A, creo que ahora esa es la call, claro, ejecute A, pillas el ulti de Zik, se van para atrás, irán arte, limpias arte, vale, buena call, de momento buen ajuste. Y esto da igual, la call es buena, luego la ejecución ya depende de los players, claro. Se ha muerto Kellogg's, no sé muy bien cómo se ha muerto, aquí la pega un balón, la pega un balón Kiwi, está esperando, le ciegan, nice strike, Cracks mata a uno, Zik mata a otro. Yo creo que el problema aquí ha sido de spacing, creo que esto ha sido un error del espacio que hay a la hora de hacer el ejecute, y posiblemente sea por las trampas del cypher, pero quiero verlo bien. Ulti, ulti de Zik ha entrado, pero claro, tiene que piquear con una flash Kellogg's, tío. O sea, está piqueando Kellogg's con dos flashes de Mixwell, le puede tirar una flash y piquear. Esto es un problema de... no sabría deciros, no sé si es de compenetración Mixwell con Kellogg's, no sé si es un problema de Mixwell que no le ha caleado la flash a Kellogg's, no sé si es un problema de que Kellogg's no ha pedido la flash, no sé si es un problema de que no tiene mirado el split 3-2 por arte y los timings en los que cae el ulti y tiran la flash. No sabemos dónde está el problema, la realidad es que tiene que piquear después de una flash. Ahí se muere, tiran el ulti de Mixwell, aún no ha habido ninguna flash, está piqueando Boo, Mixwell tiene las dos flashes, está entrando Boo de hecho, no están entrando los de arte, que eso es bastante raro. Están los dos de arte sin piquear, sin apoyar a Boo, Boo entra, se come un tripwire y está entrando Boo completamente solo con la bomba, sin ningún compañero. Zik no está entrando, los de arte no están entrando. ¿Qué es lo que os decía del problema de spacing? Ahora entra Zik, se muere Boo con la bomba en el site, aún no se han utilizado ninguna de las dos flashes, se muere Zik, aún no se han utilizado ninguna de las dos flashes, y se muere Mixwell sin haber utilizado ninguna de las dos flashes. Os digo, no sé si es un problema de Mixwell, no sé si es un problema del equipo, no sé si es un problema de cómo juegan. La realidad, no ha habido coordinación en el equipo y no se ha utilizado ninguna pieza de utilidad más que un ulti de hardware y rezar. O sea, eso es un poco optimista, ¿no? En plan, lo que debería haber pasado es que lo que se está piqueando por aquí arriba, sale la primera flash, asoma, intenta matar a este pibe, si le matan no pasa nada, Boo y Aboba avanzan, sale la segunda flash, peta la flash, sale el pibe de main, salen los dos pibes de arte y ahí ya intentas plantar en el site. Hay muchas alternativas, puedes hacer muchos planes, para mí ese es uno muy fácil y muy sencillo que podrían haber hecho aquí, podrían haber aplicado. Ya os digo, no sé de quién es la culpa. Buena piña, Rush B, esto es un Rush B de manual, no hay mucho más, intentan plantar rápido, Matta Kellogg's, uf, le quita el ulti, qué bien. Está muy bien que le hayan quitado el ulti, principalmente porque es la única herramienta que tiene Heretics para ganar la ronda. Buen Molly, están haciendo tiempo, es ganable para Heretics. Buena bomba de Mixwell. ¡Ah! ¡Qué buen pull! ¡Qué bien, qué bien Mixwell, chaval, vaya hostias! Muy buena, buen Rush B. Cuando metes el primer Rush B, ahora, ¿qué es lo que va a pensar Futbolist? Va a tener miedo de los Rush B, entonces yo creo que va a reforzar B bastante. Y van a pelear B. O sea, yo creo que la realidad es que ahora si vas B, te van a pelear B. A lo mejor me equivoco. Puede ser, porque lo que estoy viendo... Mr. Falling avanza, pillan el ulti... O sea, no, pillan el orbe, perdón. Pues no lo pelean, ¿no? Heretics yo creo que está pensando, como yo, de decir, vale, les hemos metido el Rush B, no creo que esté B free otra vez, ¿no? Están yendo free, pero... No creo que sea B free otra vez, ¿no? Y ahora le dejan trabajar a Kellogg's con el Operator. El problema principal es que, si os fijáis en el minimapa, la Astra tiene todo el punto de A, la Race tiene todo arte, y los refuerzos llegan muy rápido a este punto de B. Entonces, aunque dejes trabajar a Kellogg's, no vas a matar al Cypher, a no ser que se equivoque. No trabajar el resto del mapa, no hacer presión en el resto del mapa, es optimista. A ver, es que se va a tener que equivocar. Ostras, se van para atrás. Se van para atrás. ¿Por qué se van para atrás? Ostras, esta decisión no me la esperaba, la verdad. Porque, claro, Kellogg's tiene Operator, sí, pero Kellogg's le puede dar el Operator a Mixwell, Mixwell puede flashear para él, y luego Mixwell puede jugar el Operator desde atrás. Kellogg's entra al Bombside y puede entrar igual. Yo lo que creo aquí es que ellos saben que no han trabajado el mapa. Entiendo que a lo mejor Boo ha escuchado que han cogido el punto de A. A lo mejor la decisión aquí es vamos a limpiar A y hacemos split A, o vamos a hacer un ejecute 4-1 dejando un Lurker por la zona de arte, porque es un stack en B, porque no hemos ejercido presión en ninguna otra zona del mapa, y la única presión que hemos hecho la hemos hecho en B. Yo creo que eso es lo que están pensando. Ese es mi razonamiento de por qué están dejando B ahora mismo. Parece un poco de indecisión, ¿no? Mixwell se quería ir hacia atrás, el resto del equipo quería avanzar. Mixwell va primero. Es raro esto, es raro. Vale, ulti B. El problema es lo que os decía, mira, quedan 30 segundos. El Cypher ahora mismo tiene toda la información de que no es B. No has trabajado el mapa lo suficiente, no has hecho una presión aquí, no has hecho presión aquí, no has hecho ninguna presión aquí, no has presionado prácticamente nada del mapa, lo único que has hecho es con el Operator intentar buscar. Cuando tú has cogido A-Min con el perro, ¿qué han hecho? Han puesto 3 pibes, una rotación rápida. Cada vez que Heretics ha ejecutado un side, han ejecutado en B, ha habido 3 B. Han ido A, ha habido 3 A. Entonces están jugando todo el rato contra 3 pibes y una rotación rápida para parar el Lurker. El problema que yo estoy viendo ahora mismo es que no están ejerciendo, no están trabajando el mapa, no están moviendo a Footballist. Footballist está leyendo muy bien lo que hace Heretics porque Heretics es muy obvio lo que está haciendo. O sea que a nivel de calling está flojo. Es imposible. Intentan ir hacia adentro, sale con la flash y fijaos esto. Fijaos esto. Mirad el spacing. Entra Mixwell él solo a falta de 26 segundos en la ronda. Kellogg's está atrás porque tiene el Operator. Ha gastado el dash. Mixwell está intentando abrir la ronda. Ah, lo tiene a Boba. Bueno, no tiene el dash. Entonces no entiendo. Entiendo que Mixwell ha entrado en el momento en el que ellos estaban cambiando el Operator. Ah, no. Se lo han cambiado antes. Claro, Mixwell le han tirado... Él estaba dentro del Smoke, le han tirado el Molly y ya ha tenido que ir hacia adelante. Claro. Y Kellogg's ha entrado más tarde y se ha muerto. Y luego el resto del equipo no puede entrar porque el spacing es muy malo. Y uno de los problemas es que, de nuevo, no tienes un Lurker y estás entrando en un sitio donde hay tres personas y un montón de Utility. O sea, no has desgastado nada de Utility. FakeSmoke... Claro, y les ha funcionado la rápida en B en la Echo. Es que... ¿Veis lo que está pasando en A? ¿Veis lo que está pasando en A? No están denegando en ningún momento y bajo ninguna circunstancia esto. El cuchillo y a la Astra. Uno de los grandes problemas que yo ahora mismo estoy viendo es que Boo debería saber por el sonido que Futbolist ha ganado la zona de A. En el momento en el que él escucha que Futbolist ha ganado la zona de A, tiene que llamar a su equipo para que vuelva, reetaquee la zona de A y lo que puedes hacer es lo siguiente. Dejas aquel Oxen B. Está holdeando. Holdea, holdea, holdea. Vienes con Mixwell. Tiene el perro, tiene las dos flashes. Vienes A, limpias a la Astra. La echas hacia atrás. A lo mejor puedes meter el perro por arte, haces que haya tres en A, fuerzas la rotación. Un pavo aquí con la Fast Rotation, con la rotación rápida. Hay cuatro preocupados porque el ejecute pueda ser A. Mientras tanto, Kellogg's va trabajando, se juega el uno contra uno en estas posiciones de aquí. Si no ve a nadie, continúa y se pone justo en esta posición de aquí. Puede estar vigilando todo esto y en el caso de que rote la rotación rápida, puede matar a uno. Entonces, lo que tienes que hacer ahora mismo es retaquear esta zona de aquí. Tienes que expulsar a la Astra, pero creo que Boo no va a colear eso. Tengo esa sensación. Ahí está. Ahí está el problema. Fijaos. Ahí está el problema. No calean que han tomado la zona de A porque Boo lo escucha. Estoy al 200% seguro de que Boo escucha el cuchillo. No dicen que han tomado la zona de A, no dicen que tienen que retaquear A. Hay cuatro personas en la zona de B. Y ya está. Y da igual. Es decir, se están jugando bien los unos contra unos. Todo lo que tú quieras con el Operator. Ya no es un tema de skill porque aunque Kellogg's mate a Kiwi va a dar exactamente igual. Hay cuatro pibes en el punto de B. ¿El audio os va a todos antes? Sí, está bugueado el audio. Aquí podemos señalar. Aquí el problema es de Boo. Aquí Boo la ha cagado. Última ronda, ronda de armas. Tiene el ulti de Zik. Tiene pinta de ronda rápida en B. Lo único que se van a encontrar con que van a coger la info rápida de A. Yo entiendo que el Kello va a rotar rápido. Entiendo que la Viper va a apoyar y deberían ser tres en A y... O sea, tres en B y dos en A. Eso es lo que debería pasar. Pían el Orbe para el Kello. No, para... Ah, sí, para el Kello. El ulti del Kello. Tiene ulti del Kello que ahora van a jugar retake entonces. Follin haciendo muchísimo tiempo. Nada, pero esto es trolo que ha hecho Mr. Follin. Tendría que haber jugado retake porque los pibes de A querían jugar retake por el ulti de Kello. Ha troleado. El post plant ahora... No está mal. Lo único que no entiendo muy bien por qué Zeke está en el side que entiendo que es para ganar tiempo pero podrían hacer tiempo para Kellogg's. Con las cuchillas, ¿no? Ah, bueno. Tienen el ulti. Ahora sí que sería complicado para Kellogg's. No, mejor así. Que se quede el arma. Bueno. Es que el problema... Claro, es que el problema es que con ulti de Kello si te quedas en el side es troll. Igualmente, de nuevo no ganan nada. O sea, no han ganado Zete, no han ganado Allie, no han ganado nada. No hay nadie backside, no hay nadie jugando en el side. Están todos jugando en la zona de larga. Es un post plant que no es extremadamente malo. El gran problema es que las armas que llevan son un poco complicadas. Yo creo que lo pueden hacer. Buena bala de Kiwi. Buena bala de Kellogg's. Poderata, Captain. Los post plants de Heretics son bastante malos. Es lo que os decía. Es muy difícil, tío. Es muy difícil. Es muy complicada esa ronda, tío. Kiwi lo ha hecho muy bien. Fair play, o sea, fair play. Los otros también juegan, tío. Tres pibes push a nada. Ganan la info. Aoba está en arte. Les han cogido ya Allie. Ivo está rotando Heaven. Wow, qué ronda de pipas más rápida, tú. Y tienen que jugar Ritek ahora. Mush con el lurkeo. Y ahora hay que ver el post plant de Futbolist. Claro, el Kello se queda en side. Tiene nada. No tiene nada. Se puede quedar en side. Vienen por atrás. Claro, y ahora, que saben que vienen por atrás, esta decisión es buenísima por parte de Futbolist. Saben que vienen tres por atrás y lo que hacen es... Vale, vienen tres por atrás, no te preocupes. O comen Zete o vienen aquí. Una de dos. Mira, probablemente coman Zete, claro. No, no. De manual. Decisión de manual. Y ahora, como ellos han ganado Zete, fijaos, quién tiene el problema. Es Heretics el que tiene el problema ahora. Y esto es lo que os decía antes de que Heretics no ha hecho nunca. Heretics nunca ha ganado Zete. La reacción ha sido muy buena y la toma de decisiones de Heretics frente a la toma de decisiones de Fut, se nota quién es mejor equipo. O sea, ha ganado Futbolist porque es mejor equipo. Y ahora es imposible. Es imposible. Bueno, aquí el de Kellogg's. Súper importante. Le ha echado polla. Esto es una de las cosas que hace bien Kellogg's. Da igual que vayas 12-3, le va a echar polla. Ahora ponen el Alarm Bot para cubrir esa zona. Tiran el muro. Y ahora esto es una ronda bien jugada. O sea, esto es una ronda bien jugada. Fijaos el control que tiene... Bueno, a ver, que aquí no tienes control, ¿no? Pero seamos realistas. Esto, esta incógnita la tienes eliminada. Tienes la incógnita esta, la incógnita esta que te da un poco igual porque ahora mismo Aboba está jugando más o menos retake. Hay tres pavos en la zona donde va a ejecutar el equipo de Futbolist. Está perfecto. Esto es una buena ronda. Luego, que la ganes o no, pues ya son cosas diferentes. Limpia Mixwell, elimina la incógnita. Tomamos la mala decisión de nuevo. Mixwell, limpia esta zona, remueves la incógnita. No tienes incógnita aquí. ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuál es el problema? Que pueden estar en A. ¿Por qué? Porque tienes la incógnita también de B. Tienes la incógnita de que pueden estar en medio. No estás ganando ningún tipo de información. Volvemos al problema de antes. Kellogg's está tomando una decisión de rotar Blind de 50-50. Yo creo que no va a ser B. Yo creo que esas son las comms de Heretics. Yo creo que no va a ser B. Y aquí te puede salir bien o te puede salir mal. Viene el ulti. Pum, pum. ¿Veis esta decisión? ¿Qué hace Kellogg's? ¿Se va? O sea, fijaos lo que ha hecho Kellogg's. Yo creo que no va a ser B. Vengo corriendo para A. Ah, es B, es B, chaval, es S.B. Vengo para B. Te falta Arte. Te falta el Main. Te falta el Main. No sabes qué está pasando aquí. Falta control. Y aquí B mata a Captain. Ahora mata a Mush. Y entiendo que esta ronda es de Heretics. La ronda se ha ganado. Kellogg's va al medio, mata uno. Y luego intentan hacer un fake el equipo de futbolistas y se muere. Flash, Ola, mala Ola. Cuatro pibes en A. Cuatro pibes en A para ganar. Wow. Lobo. Ulti. Va a smokear a Boba. Smoke da Boba. Tres pibes. Cuatro pibes en torno a. Muy feada histórica. Trade, trade. Y esto es un 50-50. Lo que se han jugado es un 50-50 y normalmente va a ganar el ataque en esa situación porque tú tienes tres pibes y lo normal es que haya cuatro. Entonces, aunque mates a tres, tú deberías estar en desventaja. Aunque sea un 3 por 3, tú estás en desventaja. Aquí Zixi intenta meterle en el ulti y Boba pierde la ronda. Y es imposible.